Bueno, pues lo indica la presentación, ya tenemos nuestro pediatra en casa y siempre es un gusto, como cada tarde de miércoles, recibir al doctor Fernando Domínguez Fiepa. Muchas gracias, muchas gracias. Qué tranquilidad siente una cuando tiene un pediatra en casa. Bueno, estamos hablando acerca de la estimulación, cuánto podemos hacer por el neurodesarrollo de nuestros pequeños desde los seis meses y hasta un año de edad. Exacto, es lo que toca hoy. Sí, porque vimos la semana pasada los primeros seis meses de vida, pero cumplió seis meses y entonces, ¿qué podemos hacer a partir de ahí? Ahí lo dejamos a los seis meses que se sostiene sentado, 30 segundos, no se sienta solo. Ahora viene el tercer trimestre, de seis a nueve meses. Vamos a seguir haciendo actividades que faciliten la adquisición de habilidades funcionales y que también le permitan al niño aprender para cultivar, para desarrollar más fácilmente la inteligencia. ¿Qué va a ocurrir de seis a nueve meses? Bueno, de seis a nueve meses hay tres hitos importantes. Sobre los ocho meses ya el niño empieza a hacer la pinza digital, es decir, empieza a coger con el dedo índice y el dedo pulgar. A los ocho meses se sienta solo y a los ocho meses dice sílabas una detrás de la otra, polisilabea, dice ta, 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 pa, 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 pa. O sea, hay tres hitos importantes, así que a partir de los seis ya hay que estar estimulando todo esto. Hay un conjunto de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, la primera, cuando hable con el niño, hable despacio, diga las palabras despacio y repita con unas palabras, si al niño esas palabras le agradan. Segundo, preséntenle juguetes, juguetes de diferentes tamaños y colores, muñecos de trapos, se los puede ir presentando, ¿cómo? De uno en uno hasta tres. Cuando usted le dé el primero, él lo va a observar, lo coge con las dos manos y lo observa. Cuando le va a dar el segundo, ya coge el segundo y deja el primero en la otra mano. O lo suelta y lo deja en la otra mano. Y cuando le da el tercero, ya, ya. Entonces, porque él va a ir explorando, no solo puede dar de golpe, sino despacio, para darle tiempo a que lo vaya bebiendo. Y nombrele el juguete, vaya nombrándole el juguete despacito, no se apure mucho, pero que él se facilite esto. ¿Qué otra cosa puede hacer? La caja, una caja, para echarle juguetes grandes y juguetes pequeños. Y los pequeños lo va a sacar, va a quererlo sacar ya con la mano entera y empieza a hacer la pinza digital. Entonces, ¿qué viene bien a esa edad también? Un poquito de música, música suave, tranquila, que lo estimule. ¿Por qué? Bueno, porque eso le va a facilitar también el desarrollo del lenguaje. Ahora empieza a hacer policinabeos. La madre dice, está diciendo papá. No está diciendo papá todavía. Él está diciendo una cantidad de sílabas ahí. Sobre todo el papá es quien dice, está diciendo papá. Claro, porque es más explosiva, la T, la P, y lógicamente no. También una cosa que pueden hacer es jugar a los escondidos con el niño. Es decir, está en la cuna, ¿no? Está en la cuna, aunque ya a esta edad puede pasar al corral. Ya a partir de seis meses o siete meses puede pasar al corral. No al corral este sofisticado de redescitas. No, no, un corral de madera que está en el piso, que está en un corral cuadrado. Y luego se puede esconder y llamarlo. Y cuando él busca, él se ríe. Se ríe porque al encontrar la cara perdida se va a sonreír. Todas estas cosas se pueden hacer de seis a nueve meses. Ya se puede empezar a poner frente al espejo. Es lo que básicamente se puede hacer en este tercer trimestre. ¿Y qué sucede entonces cuando el niño ya llega de nueve meses a próximo a cumplir el año? Bueno, ya él se sentó solo. A los ocho meses la madre dice, ya me lo encontré sentado. Porque si ha hecho esto, pues le ha facilitado, como decíamos el miércoles pasado, de posición de supino, o sea, de acostado boca arriba a la posición de sentado. Entonces ya lo encuentra sentado. ¿Qué va a hacer ahora? A partir de los nueve meses, se va a parar. Se va a parar en la cuna. Casi todos los libros dicen que se paran a los diez meses. Los cubanos se paran a los nueve meses. Eso no falla. Los niños cubanos a los nueve meses se afinquen de los valores de la cuna y se paran. ¿Qué puede hacer también a los nueve meses? Bueno, a los nueve meses puede empezar a gatear. Pero hay algunos que gatean desde los ocho meses, desde que se sentaron y empiezan a gatear. Atención, el 30% de los niños no gatea. No hace ninguna maniobra para gatear. Hay diferentes formas de gateo. Gateo como el gato, por eso se llama gatear las cuatro patas, arrastrando, echándose hacia atrás, lateral. No, el 30% no hace ningún gateo. Y eso significa que no va a caminar. No, no, él va a caminar. Él va a caminar sin ningún problema. Ah, por eso a veces hemos podido escuchar a alguien que dice, aprendió a caminar y no gateado. Aprendió a caminar y no gateado. Exacto. Entonces ya él se para a los nueve meses y empieza a caminar de lado. Empieza a caminar de lado. ¿Qué otro hito es importante? Bueno, que ya cuando tiene diez meses, él empieza a querer decir palabras. A querer decir algunas palabras, ¿no? Y ya, bueno, se para, gatea y empieza a darle a decir mamá y papá con sentido. Ya dice mamá a la mamá y papá al papá. Los identifica. Los identifica. ¿Qué podemos hacer entonces en este último trimestre del primer año? Cuando le damos el juguete, que ya le hemos hecho el nombre desde antes, decimos la pelota. Dame la pelota para que entienda órdenes sencillas y el de la pelota. Dame la muñeca. Dame la muñeca. Los jueces con carritos de diferentes tamaños, con pelotas de diferentes tamaños. Que aprenda a tirar la pelota por arriba, por arriba del corral. Todo eso se puede ir haciendo. Y por supuesto, los juegos. Ya desde que él tiene los dos juguetes en la mano, él va a querer que choquen. Porque le encanta que choquen. El sonido también, claro. Exactamente. A los ocho meses choca y él se divierte mucho, además, cuando lo tira al piso. Y a los nueve meses, a él le encanta tirarlo al piso para que vengan y lo recojan. Y él tiene un sirviente. Él tiene alguien que va a venir a recoger lo que él tira. Entonces, hay que enseñarle a aplaudir. Aplaudir con las dos manitos y los demás jueguitos. Le enseñamos los cubanos, ¿no? La mosita. La tortica. La tortica. El pollito. Y el dedito en el pilón. Eso se lo enseñan muy bien las abuelas. La abuela le enseña muy bien. Y eso maravilla a la familia y desarrolla la inteligencia del niño. Entonces, fíjense cuántas cosas se pueden hacer. Hablarle al niño para ser un poquito más larga y hacerle algún cuentecito corto. Y ya música infantil. Ya no tiene que ser instrumental. Ya puede ser una música infantil que él aprenda a tararear. Al año, ¿qué va a ser? Al año va a ser tres cosas de tres. ¿Cómo tres cosas de tres? Se lo enseño así a los estudiantes para que se lo aprendan más fácil. Al año dice tres palabras. Mamá, papá y cualquier otra palabra. Por supuesto, nunca será penicilina. O sea, triacciones será pan, agua, tata, bueno, exacto. No voy a esperar otra palabra, ¿no? Tres palabras. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir también? Tres pasitos. Tres pasitos solo. ¿Tiene que caminar al año? No. Puede tardar hasta los 14 meses o 15 meses para caminar. Pero la mayoría, al año, si está bien estimulado, da tres pasitos. Y hace torres de tres cubitos plásticos. Así que al año, la regla de tres, hace tres, pone torres de tres cubitos prácticos, da tres pasitos y dice tres palabras. ¿Cuántas cosas podemos hacer entonces en esta estimulación? Voy a dejar en el canal el plan de estimulación temprana. Para quien lo quiera pedir por correo, se lo pueden mandar y lo tenga. Porque el último miércoles de este mes vamos a hablar del plan de estimulación de uno a dos años. Qué bien. Muchísimas gracias al doctor Fernando Domínguez Diepa. Estará de vuelta con nosotros la próxima semana. Nuestra dirección electrónica, canalhabana.icrt.com Hacemos una pausa para identificar nuestro próximo segmento y regresamos con más.